Son las arañas grandes y peludas de nuestras pesadillas. Y no es extraño que nos inspire en temor. Las tarántulas son los arácnidos de mayor tamaño. Es posible pasar por alto una pequeña araña doméstica, pero no se puede ignorar a una tarántula corpunda. Me la encontré saliendo de mi moada, tan grande como mi mano. Fue aterrador. Todas esas patas tan peludas, era horrorosa, simplemente demasiado grande, demasiado peluda. Hay un ejército de ellas ahí fuera, en una amplia gama de formas, colores y tamaños. Más de 800 especies conocidas, y los científicos encuentran otras nuevas continuamente. Caminan tan tranquilas sobre ti porque no te distinguen de un pedazo de madera. Son hábiles cazadoras. Y auténticas supervivientes. Capaces de medrar en prácticamente cualquier clima y terreno. La tarántula es realmente la reina de las arañas. Tarántula. Las tarántulas viven en algunos de los entornos más duros de la Tierra. Como el norteamericano desierto de Sonora. Los habitantes de Sonora mantienen un equilibrio inestable. Incluso los depredadores venenosos como la tarántula tienen que mantenerse en guardia. También ellas pueden convertirse en presa. Pocos asesinos del desierto son más formidables que la serpiente cascabel. Con su cuerpo flexible, su dura piel, sus colmillos afilados y su veneno letal, el arsenal de un cascabel la convierte en un rival temible. ¡Suscríbete! 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 Esta vez ha ganado la tarántula, gracias a su arma más eficaz, sus colmillos. Como revela el microscopio electrónico, son tan afilados como dagas y están huecos. Igual que una aguja hipodérmica, presentan minúsculos agujeros cerca de la punta para inyectar veneno a la presa. Uno espera encontrar tarántulas en el desierto o en la jungla. Pero imaginaos enfrentarse a una tarántula en la propia casa. Eso fue lo que le ocurrió a Carmen Rensler. Estaba preparándome para irme a la cama. Miré la almohada, me pareció un poco aplastada y comencé a huecarla. Y sale aquella tarántula tan grande como mi mano y se pone a caminar por la cama. Me dio un buen susto, fue aterrador. La llevé al retrete y estaba mirándola. Podía ver su rostro pequeño y sus ojitos. Y podía oír aquel sonido chirriante como si me estuviera pidiendo, por favor no me hagas esto. Se fue por el desagüe del retrete y yo me pasé toda la noche preguntándome si volvería a salir trepando. Así que bajé la tapa. El encuentro de Carmen ocurrió en casa y no vive en algún lugar exótico, sino cerca de las junglas urbanas de San Francisco. En el cercano parque estatal de Mount Diablo, las tarántulas excavadoras se han puesto en marcha. El final del verano es la estación de apareamiento, cuando miles de machos lanzan una invasión arácnida. Desde agosto hasta noviembre, 10.000 tarántulas se desplazan por las crestas y laderas de Mount Diablo, en una búsqueda implacable de hembras. Cuando la temporada se encuentra en su punto álgido, cientos de machos comparten cada día los caminos del parque con los viajeros humanos. Es el desastre seguro. Pero por cada tarántula que muere atropellada, hay otras que ocupan su lugar. Si tiene suerte, puede que consiga cruzar la carretera y bajar la montaña. Y entonces llegará a un terreno aún más peligroso, los suburbios. Y cuando las tarántulas llegan al barrio, se comportan como si estuvieran en su casa. Pero allí donde van, no son precisamente bienvenidas. Jerry Larson encontró a su huésped no convidado en el cuarto de baño para invitados. Es el baño de invitados, nunca se utiliza. Hay esos pequeños jabones para invitados de un solo uso. Y todo está ordenado y bonito y limpio. Miré en el lavabo y allí estaba. Me asusté, me asusté de verdad y me sorprendí porque no tenía nada que hacer en mi baño. Así que salí corriendo en busca de cualquier hombre que me ayudara a resolver el asunto de la araña. Regresé. Fui al armario y cogí un recipiente. Fui al cuarto de baño y lo puse sobre la araña. Y la llevé a un lugar con vegetación en la calle. No la quería en mi jardín. Y no pensaba tocarla. No, imposible. Había que utilizar el recipiente. Le di una patada al recipiente y salí corriendo. Era tan grande como una casa. Simplemente era demasiado grande, demasiado peluda. La aterradora experiencia de Jerry fue un encuentro inolvidable con un antiguo depredador. El producto de 25 millones de años de evolución. Las tarántulas son máquinas de matar, perfectamente adaptadas a sus hábitats. Y la mayor y más mala de ellas es la Goliath. Puede llegar a medir 30 centímetros, con colmillos de 50 milímetros. La Goliath vive en las remotas selvas pluviales de la Guayana francesa. Para la mayoría de nosotros se trata de un destino poco probable, pero no para Rick West. Rick es uno de los expertos en tarántulas más importantes del mundo. Y su pasión por las arañas gigantes, con frecuencia le lleva desde su hogar en la Columbia Británica, hasta los lugares más lejanos del planeta. Ha acudido a la Guayana francesa en busca de la tarántula Goliath. Rick se ha convertido en el defensor de las tarántulas. Y comprende por qué necesitan uno. Han tenido muy mala publicidad. Las han calumniado en las películas de terror. Son esas cosas que según vamos creciendo y vemos en la televisión, en las películas de ciencia ficción, siempre son las cosas que salen reptando de las sombras y se lanzan a la yugular. Y sí, las personas se asustan y se quedan con la impresión equivocada. En su búsqueda de grandes arañas, Rick se aventura a lugares que la mayoría de nosotros temeríamos pisar. Hay una cueva aquí, en la Guayana francesa, y cada vez que voy me siento como si viajara a Jurassic Park. Es arcaica. Al entrar en la caverna oscura y mirar atrás hacia la luz, esas enredaderas cuelgan delante de la entrada. Y sabes que ahí dentro hay serpientes. Puedes oír cómo los murciélagos salen volando cuando entras en la cueva. Y simplemente no sabes dónde están, y eso te aterroriza. Es una de esas cosas inevitables. Tengo que entrar para ver lo que hay ahí dentro. Rick localiza una madriguera de tarántula. Podría ver una araña de buen tamaño. Así que Rick lo investiga. Se puede ver una tarántula ahí dentro. No sabré de qué tipo es hasta que no la saque, así que... Un momento. Se ha salido por atrás. Aquí hay un agujero en la parte de atrás. Está en la parte posterior. Puede que consiga hacer que salga. Ahí está. No sé si conseguiré cogerla. Es una araña muy grande. Es una tarántula que vive tanto en madrigueras en el suelo, como en paredes de acantilados y en árboles. Es una especie nueva. Rick ayudó a identificar esta tarántula en un viaje anterior. Pero ahora está buscando goliaths. Así que esta puede quedarse donde estaba, mientras él continúa su búsqueda. Las tarántulas son capaces de caminar sobre las paredes de las cuevas, trepar árboles y básicamente desafiar a la gravedad gracias a una adaptación única de sus patas. Podemos verlo con un microscopio electrónico, un par de diminutos ganchos en las puntas. Con ellos, la araña puede caminar sobre prácticamente cualquier superficie y agarrarse a la menor irregularidad. Esa es la razón de que algunas tarántulas cacen en lo alto de los árboles. Su dieta se limita normalmente a insectos. Pero una tarántula arbórea como esta avicularia o tarántula de puntas rosas siempre está atenta a cualquier oportunidad. Percibiendo las vibraciones mínimas a través de los sensibles pelos que poseen las patas, la araña se acerca a un nido lleno de polluelos desprevenidos. La tarántula inyecta el veneno, inmovilizando a su presa. El veneno también disuelve los órganos internos, de manera que la araña puede succionar el contenido. El veneno es letal para presas pequeñas, pero para animales de mayor tamaño como los hombres, no es mucho peor que una picadura de avispa. De hecho, jamás se ha confirmado la muerte de un hombre a causa de la picadura de una tarántula. En un par de horas, la araña habrá acabado su horripilante comida. Y regresará a su madriguera. Como todas las tarántulas, la avicularia es un depredador tenaz. Pero Rick West está a la caza de tarántulas goliath. Y encontrar una en esta jungla tan densa no va a ser tarea fácil. Si Rick consigue finalmente localizar a una goliath, tendrá que enfrentarse a unos peligros totalmente nuevos. La goliath tiene otras armas además de colmillos. El cuerpo de la tarántula está cubierto de pelos, pero es con los que crecen en el abdomen, los pelos urticantes, con los que hay que tener cuidado. Cuando se ve amenazada, la araña puede lanzar estos diminutos proyectiles afilados. Causan irritación dolorosa, introduciéndose en la piel o en los orificios nasales de cualquier animal que se acerque demasiado. Cuando la noche cae sobre la selva pluvial, la búsqueda de Rick de una goliath continúa. Para Rick, la noche es el mejor momento para estar en la jungla. La jungla por la noche me resulta electriciante. Calezas en la jungla y oyes pequeños sonidos, saltitos en el lecho de hojas. Y es muy emocionante. Después de buscar la mayor parte de la noche, Rick finalmente encuentra lo que andaba buscando, una tarántula goliath. Es una hembra preciosa. Un auténtico monstruo. Se trata de Teraposa Blondie, la mayor tarántula y la mayor araña del mundo. Debe tener una envergadura de patas de 25 centímetros. Tendré que pararla aquí. A no ser que realmente hagas algo que la hiera o que la asuste, simplemente caminará sobre ti. No me asusta en absoluto tener una araña de ese tamaño sobre mi espalda. Tiene un montón de pelos urticantes en el abdomen. Si desprendiera esos pelos de su abdomen con las patas traseras, se quedarían pinchados en mi piel y me provocarían una gran irritación. Así que será mejor que la deje marchar. Por la noche es cuando la goliath despliega mayor actividad. Pero para estos depredadores al acecho, cazar significa esperar. Cerca de la entrada su madriguera coloca un felpudo de bienvenida de seda. Funciona como un timbre, avisándola cuando algo se aventura a su alcance. Incluso con ocho ojos, las tarántulas boliath, como la mayoría de las arañas, ven muy mal. Detectan la presencia de presas por las vibraciones que recorren sus sensibles pelos. Es solo una cuestión de tiempo que alguna desventurada criatura, como este ratón, se acerque demasiado y roce la seda. Es como tocar la campana para comer. Puede que sea la araña de mayor tamaño y más aterradora de la selva pluvial, pero una tarántula puede ser muy frágil. Tiene un esqueleto externo rígido, así que para aumentar de tamaño tiene que desprenderse del antiguo esqueleto para hacer sitio al nuevo. El proceso se llama muda. Esta tarántula del chaco está a punto de sufrir la muda. Tumbarse sobre la espalda facilita el proceso. Durante la muda la araña está inmóvil, sin defensas, y es extremadamente vulnerable. El nuevo esqueleto ha crecido bajo el viejo, completo en todos sus detalles, con nuevos pelos urticantes e incluso un nuevo juego de colmillos. Tienen un aspecto reluciente y afilado, pero todavía están demasiado blandos para utilizarlos como armas. Al flexionar los músculos, la araña obliga al viejo esqueleto a desprenderse del nuevo. Finalmente, la capa exterior se dilata hasta que se parte. Ahora la araña puede salir de su caparazón y dejarlo atrás, como un traje desechado. Durante los días siguientes, la tarántula tendrá que ser especialmente cuidadosa. Hasta que su nuevo esqueleto se endurezca, estará amenazada por todo tipo de vecinos hambrientos. Esta tarántula peluda macho también está en peligro, pero no porque acabe de sufrir la muda. Ha encontrado una hembra, una potencial pareja. Pero si no tiene cuidado, ella le podría matar. Al igual que otras arañas, las tarántulas hembra con frecuencia intentan devorar a su compañero. El cortejo de las tarántulas parece más bien un combate mortal que un ritual amoroso, con el macho intentando evitar los colmillos de la hembra. Finalmente, transfiere un paquete de esperma con sus pedipalpos, los dos apéndices cerca de su boca. Una vez conseguido eso, no hay tiempo para mimos. La hembra permanecerá cerca de su madriguera y cuando ponga los huevos, usará el esperma del macho para fertilizarlos. Su camada estará compuesta por cientos de pequeñas arañitas. Mark Simich tiene aún más arañas a su cargo. Mark es un ávido coleccionista que comparte su hogar en las afueras de Los Ángeles con cerca de mil tarántulas. Si eres un coleccionista, no importa lo que colecciones, te lees, arte, una cosa trae a la otra. Y con estas hay más de 800 especies, así que hay tantas que coleccionar. Tienen diferentes fases de color, tienen diferentes características, hacen diferentes cosas, son de diferentes partes del país y no se puede evitar. Una cosa simplemente lleva a la siguiente, así que naturalmente acabas así. Mark forma parte de un grupo cada vez mayor de personas que mantienen tarántulas como mascotas. Los comerciantes en tarántulas hacen un buen negocio en las convenciones de animales exóticos de los Estados Unidos y Reino Unido. También hay los que ofrecen tarántulas por Internet. Mark siempre está en busca de nuevas especies que añadir a su colección. Para satisfacer otros gustos, los cazadores de las selvas de la guayena francesa salen justo después del anochecer a perseguir tarántulas Goliath para el negocio turístico. Cuando encuentran lo que andan buscando, los hombres trabajan rápido para bloquear la ruta de escape de la tarántula. Una vez que consiguen acceder a la madriguera de la tarántula, los cazadores pueden abrirla. A veces hay un premio adicional, bebés araña. Esta madriguera contiene más de 100 arañitas. Las enviarán a comerciantes de Norteamérica o Europa. En cuanto a la madre, le espera un final cruel. Los cazadores no quieren estropearla, así que la meten en una botella de plástico transparente y la dejan cocerse al sol. Montada sobre estirofoam, la colocarán en una caja y la venderán en las tiendas para turistas de la ciudad. Lo que hacen los cazadores no es ilegal y desde el punto de vista de Rick, los turistas también tienen la culpa. Piensa que estas tarántulas merecen un destino mejor. Aquí hay docenas de tarántulas apiladas como un castillo de naipes. Son animales que existen desde hace 25 millones de años prácticamente sin sufrir cambios. Y verlas colgando muertas en cajas, sabiendo que acabarán en alguna pared recogiendo polvo, es muy trágico. Afortunadamente, no todo el mundo cree que la única tarántula buena es una tarántula muerta. A juzgar por estos niños, nuestro temor y nuestra repulsión se deben más a condiciones sociales que al instinto. De hecho, hay mucho que admirar en estas maravillas de ocho patas. Quizá, si más de nosotros llegáramos a apreciar las sutilezas de la tarántula, nuestro miedo se convertiría en fascinación. ¡Gracias!